bueno día a todos hoy nos toca preparar un vídeo que es para el apoyo del todo el contenido que estamos haciendo en la academia de pesca con casting con la técnica del casting con el master class de casting y voy a hablar de las partes yo pienso que eso es muy importante hablar de las partes del carrete de casting entonces voy a buscar un par de carretes para mostrarles exactamente quizás está imprima una gráfica y la radio porque lo más importante de conocer un carrete de casting en la parte de los frenos la parte de los frenos es muy importante porque son tres frenos los cuales siempre tienden a confundirnos y son los que nos van a lo que nos van a permitir saber exactamente cuál vamos a graduar en qué momento entonces vamos con el vídeo para que vean exactamente voy a tratar de graficar lo un poquito desarmarlo y ver las partes exactas del carrete de casting los frenos quizás me consiga unas dos o tres marcas y desarme un poquito la parte del seno del freno centrífugo que es lo que más tiende a enredarnos que decidí en el vídeo para que lo vean a todos los que les guste mi contenido siempre le doy esas gracias por el like que me dan compartan esta información con otras personas que estén interesadas en aprender del mundo de la pesca o simple y llanamente ya son pescadores y quieren perfeccionar su técnica vamos con el vídeo aquí les traje cuatro carretes miren se traen un core chimano un core chimano traje un curado chimano curado chimano traje un lewis 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 traje un 13 fishing los traje abiertos para que veamos más o menos las partes del carrete fíjense bien vamos a explicarlo hoy con un carrete un poquito más oscuro como lo es el core traje también una lámina para mostrarle así que si no entienden algo lo voy a repasar el carrete de casting de que debemos estar pendiente a la hora de saber exactamente de qué manera va a funcionar de qué manera podemos controlar nosotros nuestra salida de línea nuestras vueltas del sput de una manera correcta en base a lo que pese el señuelo en lo que el señuelo tenga la fuerza y la potencia de cargar la caña con esa potencia nosotros debemos balancear nuestro carrete por eso que es tan tan importante aprender cuáles son las partes del carrete y en sí lo más importante son conocer cuáles son los frenos del carrete los tres tipos de frenos que tiene el carrete de casting en principio para que de esa manera ya identifiques perfectamente qué vas a hacer bueno tenemos unas manillas tenemos unas manillas la mayoría de los carretes de casting son traen dos manillas tenemos un asiento que es este asiento donde va en la caña el uso soporta así sobre la caña con unos con unos trancaderos tenemos el gatillo de liberación de después o botón de liberación porque para que no enredarnos el gatillo de la caña tenemos el devanador el devanador de hilo que es este orificio que está aquí que se encarga de distribuir en la línea de manera uniforme dentro de nuestro sput tenemos la carcasa la carcasa o el recubrimiento del carrete y tenemos esta parte lateral que es donde está el freno centrífico más el freno mecánico que sería este o freno del sput hay muchos términos que confundimos en este particular hablando de las partes del carrete y eso es lo que yo quiero que identifiquemos y en las posiciones en que se encuentran por lo general yo diría que en un 98 por ciento de la forma que los carretes de casting tienen sus partes ubicadas lo primero que debemos conocer es el freno de combate o freno y el freno de guerra ese freno con el que peleas el animal con que aquel que te está pidiendo línea y es cuando tú lo soporta o es el que le va a dar la dureza o la firmeza al señuelo para que genere su acción ese va a ser esta estrella por lo general es una estrella a ver es esta estrella que está aquí digo estrella porque tiene como cinco puntitas y esas cinco puntitas siempre asemejan mucho a una estrella en la mayoría de estos carretes que tengo aquí un 13 fishing también es una estrella esta estrella negrita que está aquí a ver si la aquí si se vería mejor ve en esta estrella que está aquí es el freno combate y obviamente es para eso solo voy a mencionar las para que los identifiquemos muy claramente en este vídeo lo voy a repetir porque tengo en vísperas un masterclass de bay casting y lo más importante es reconocer y saber de qué manera funcionan cada uno voy a repetir un par de veces y también imprimir una imagen donde puse las partes para hacer un repaso al final ok una vez que trabajamos con el freno de combate que viene siendo la estrellita justamente al lado si eres derecho en la mano derecha si eres izquierdo lo va a tener en la mano izquierda porque una de las particularidades del carrete de casting es que en lo que lo agarras ya el carrete te queda como perfectamente amoldado tu mano de una vez para que trabaje entonces después de la estrellita viene el freno mecánico o el freno o el que controlador de freno del spook de salida de la relación de vuelta tiene su graduación de hecho cada vez que estés cambiando de señuelo debes ajustar el freno mecánico que es este que está aquí y luego después traje cuatro para que viéramos las diferencias viene él y sepamos a la hora de escoger nuestros carretes también como lo vamos a calibrar tenemos el freno centrífugo este freno centrífugo que está aquí el que te va a permitir tú hacer lanzamientos y controlar la velocidad además de la velocidad con que salgan de la velocidad con que se frena el spook para cualquier eventualidad bien sea brisa que toque un objeto o que simple y llanamente lo lanzaste con mucha fuerza y el señuelo cayó abruptamente en el agua y siguió el carrete dando vuelta y te hizo ese famoso backlash pata gallina peluca galleta como lo conozca pepe ni hue pájaro no tiene mil nombres pero es ese enredo que se te hace en este carrete que te frustra siempre cuando lo haces hay unas diría con los consejos siete marcas que es distinto el balance aquí en este freno unos más cómodos que otros eso depende de los fabricantes pero en principio fíjense esté muy bien este va a tener como unos plomitos que son esos plásticos en este caso tenemos 1 2 3 4 5 y 6 tú debes balancearlo en en línea recta a ver si los ubicamos vamos a quitarle esto ya un segundito a ver si lo vemos mejor lo que quiero es que los identifiquen cada uno fíjense bien cuando balanceamos eso eso va a ir directamente ligado con con el viento y la salida del señuelo sólo tienes que ir graduando tú si te va pegando más viento menos viento si calculas yo siempre estoy pendientes cuando la brisa ya me está pegando que lo estoy sintiendo en la cara o veo en el agua que ya se avecina más brisa yo enseguida me voy a mi freno a mi freno centrífugo y le voy restando potencia si lo colocas todo hacia adentro él va a tener menos resistencia en el extremo y va a salir mucho más rápido y es lo que tiende a enredar por lo general si balanceas estos plomitos de esta manera o sea los sacas hacia las puntas él entra y sale si tú lo sacas hacia las puntas si le das como una fuercita y él cae en estas hendiduras que tiene aquí el carrete son como unas hendiduras plásticas él va a estar más hacia la punta y eso va a hacer que él detenga un poco más la salida debe balancearse en línea recta si estos dos salen hacia afuera deben salir los dos y entran hacia adentro valga la redundancia deben entrar los dos y ahí tú vas jugando te tienes que convertir en un en un crítico de lo que está sucediendo en ese momento en el conectarte conectarte con tus señuelos y tal cual ver exactamente qué está sucediendo y allí lo vas a controlar pero no todos son iguales está este que es como con aplomaditas está uno que es mucho más cómodo en este caso es un curado que tiene simple y llanamente una ruedita con una numeración mientras menos mientras menos en decreciente use los números en este caso este creo que llega hasta el 6 efectivamente cada vez que vengas hacia abajo él va a tener menos freno y cuando vayas hacia arriba igual pero mira que funciona distinto y me han escrito y me han dicho no pero es que la tapa no se abre si la tapa no se va a abrir porque ya viene ajustado aquí en esta ruedita siempre va a estar en el lado contrario de la manilla siempre va a estar en el lado contrario de donde tengas la manilla ese freno centrífugo otra marca es lewis que también es de ruedita no tienes que abrirlo ni nada y otro que conozco en repetición con nosotros igual tiene la tapita verdad vamos a acercar la más igualito tiene una numeración que va en este caso del 1 al 6 y va restando velocidad al carrete considero que una de las cosas más importantes y lo primero que uno debe hacer cuando está tratando de mejorar su técnica de casting es identificar perfectamente cuál es la acción de esos frenos y en qué momento debes hacer el juego de ajuste miren esta gráfica que está aquí para finalizar y sepas exactamente de qué manera están distribuidas las partes del carrete manillas como ya lo supimos freno de combate en la estrella que aquí se ve mucho mejor que lo que mostré tenemos la carcasa que es todo lo que recubre el carrete tenemos el aquí dice botón de liberación del picota revés disculpenme esa y para el tensor de el tensor de el tensor del espu bueno este caso llama tensor del espu es que ese es el tema que se conoce con varios nombres tensor de espu yo le llamo freno mecánico este se llama freno mecánico en este caso tensor de espu vamos a reconocerlo porque están del lado de la manilla el freno de combate y el tensor de espu o freno mecánico están del lado de la manilla para que sepan la guía de devanador de hilos que es la que distribuye el hilo en el espu el asiento del carrete donde va el carrete y el freno centrífugo de esta manera podemos reconocer perfectamente las partes del carrete de casting y son esas partes que nos van a decir cómo usar el carrete en qué momento mover un freno mecánico un freno centrífugo bajo qué circunstancias y el freno de combate que es el freno de guerra el freno de pelea lo vamos a usar solamente cuando estemos batallando el pez o para calibrar la recogida del señuelo con la presión si queremos por ejemplo si estamos usando un señuelo de superficie y queremos que haya tensión en la línea para cuando haremos haga el efecto correcto vamos a usar el freno de combate también son detalles tan importantes que vamos a estar dando o que tenemos ya en el en el masterclass de bay casting para el día 12 de 12 16 de mayo perdón el 16 de mayo 11 am hora miami son detallitos que vamos a estar viendo allí imagínense este el contenido que le damos hasta el momento sólo aquí porque de verdad que son cortos en esas tres horas en ese masterclass de bay casting vamos a ver cómo graduarlo vamos a ver cómo de qué manera identificar cuándo se nos está pasando de vuelta son cositas que sé que a todos los pescadores nos preocupan y nos fruta sigo preparando contenido de esta manera para que todo se vaya conectando con lo que es la perfección de la técnica de casting como tal y yo creo que ya estoy hilando estoy hilando estos vídeos con live en instagram que tengo mucha gente en instagram preguntando también y quiero que todos hablemos de lo mismo y tal cual también en mi fanpage de facebook espero que les haya gustado compartan este vídeo con los que estén sumergidos un poquito en la técnica de casting para que identifiquen cada uno de los elementos del carrete y puedan mejorar su técnica espero que disfruten que aprendan conmigo todos los detalles de la pesca y siempre vamos a estar activos con la pesca se les quiere mucho